Y estoy leciendo justo, estoy bastante sobre la era digital y una nota que hablaba de ser una oruga analógica a una mariposa digital y hablar de artes en esos términos, y me parece que realmente es muy triste el rol que se le pone al artista inclusive porque el artista termina vendiéndose peor que nunca, el artista hace lo que le dice que tiene que hacer el crítico y hace poco en una nota un crítico decía, a los jóvenes que quieren ser exitosos le doy la fórmula vengan a todas las enumeraciones, hablan con los curadores, nosotros les decimos que tienen que hacer es horrible, o sea, es una prostitución total prostitución total del artista que realmente no quería, no quiere ser así, pero claro, por cuestiones económicas, por cuestiones de fama porque te obliga, es una extorsión, yo mando los concursos yo dejé mandar a concurso acá en Argentina porque me rechazaron de todo, creo que tengo medallas de oro en rechazos no nada más, o sea, porque nunca es lo suficientemente moderno con el popular en la feria que yo expuse en Arteba, que me fue tan bien y compró tanto a Proyeccionistas y tal me rechazaron todos los demás años así como rechazaron a Nicolás Mensa o como rechazaron a Alejandro Bowen que también fueron figuras que se descollaron en ese lugar porque por eso es una forma de extorsión uno no tiene que pintar lo que quiere uno no tiene que pintar lo que quiere la feria, la revista si no te rechazamos ni siquiera permite la pluralidad si yo mando a Arco o mando a Arco, no sé por qué está más plural pero si mando a cierta feria me lo van a rechazar ahora, van a decir esa obra es decadente, vieja pero decadente y viejo lo que quiero que sea porque es una forma de reacción este tipo de arte en una era donde todo es virtual donde nada se puede tocar donde nada se puede pensar más de 30 segundos donde nada proponer, crear una imagen durante un mes pensándola, haciéndola con las manos que sea táctil, que se pueda tocar que tenga cuerpo es una respuesta a un momento es una necesidad y cómo no se puede entender si los críticos son tan inteligentes cómo no se puede entender esa necesidad del ser humano de seguir agarrando un percito para vos y creando un ojo cómo no lo van a entender es muy triste lo que están queriendo hacer con el arte porque al borrar todos los límites a la vez lo están tratando de matar ya anunciaron que habían muerto hace 30 años pero como no pudieron lo están matando todo el tiempo con otras formas dándole mucha importancia al arte que no es arte que son creaciones publicitarias que son escenografías que son creaciones de curadores o de galeristas que no es arte no es una fibra sensible que comunica a otra persona desde su interior es otra cosa no sé cuándo durará esto quizás muchísimo tiene que ver con una decisión me parece global, política es una decisión no es porque sí bueno yo te voy a contar una cosa bastante interesante sobre el asunto de los criterios recientemente yo tuve un hicimos un simposio en relación a lo que hace Carlos de Tevez en el show que tuvimos en Búfalo y entonces yo me invité a la directora del museo de las artes del Brox que es un museo importante y es un museo muy importante para las cosas latinas la latina era el museo del Perón entonces ella vino a dar una charla y dio una charla y entre las pinturas las obras que mostró fue una obra de un artista cubano en Cuba que él está afuera y adentro de Cuba y era una básicamente la fotografía de una instalación la instalación era en el morro el morro ese en la fortaleza Cuba entonces había como ciertas tiendas de campaña entonces esa era la instalación ella no fue porque no había dejado entrar en Cuba después publicó un libro que no era crítico pero tú sabes que en Cuba hay cosas eso y así y mañana sábado así que entonces ella lo presentó como una obra de arte de este señor a la casualidad que yo conocía a una persona que había estado ahí y que había que sabía para qué se habían hecho esas tiendas de campaña era sencillamente que iban a dar una recepción y entonces el artista había contratado a alguien que pusiera unas tiendas de campaña por si llovía para que las tiendas entonces o sea que esto no tenía nada que ver con nada de obra de arte el artista no lo pensó nadie lo pensó era sencillamente porque había que cubrirse de la lluvia y ella lo interpretó como una obra de arte entonces tú dices bueno bajo qué criterio se llega a esa a esa decisión y si ese es el tipo de criterio que se usa sencillamente el criterio de ella que dice esto lo voy a llamar arte entonces que no se puede llamar y quién tiene el poder para decir qué cosas arte que es el poder ahí está el poder lo tiene ella en este momento como está bien en las cuestiones ella lo tiene porque dirige el museo por supuesto y ella le lleva y les conviene tener el poder bueno esto ha sido una serie es un problema serio para los artistas pero bueno obviamente tú estás vendiendo yo estoy afuera yo porque me siento bastante afuera del medio de la moda nunca estuve en la moda ojalá no esté nunca porque al estar a la moda no se convierte primero una cosa interesante y novedosa al tiempito ya se vuelve familiar después ya se vuelve una cuestión impuesta y termina siendo autoridad y tampoco me interesa ser autoridad a mí no me interesa que todos pinten como yo no es que yo de esto ahí mondría no yo daría pluralidad y le daría más poder al público que elija absolutamente el público se le tiene que elegir porque si no qué tipo de arte estamos creando si el arte es el que la gente absorbe no le podemos imponer algo que a la gente no le interesa hace 10 años que se hacen instalaciones por todos lados y es mínimo a la gente que le interesa o se cae en el ridículo me acuerdo del museo nacional de Bellas Artes una época con Jorge Bluth que era el director que hacía una serie de cosas de arte moderno adentro del museo nacional una locura habiendo tantos lugares corría una obra de Rodin corrían un Bouguero y un Lefebvre y ponían una instalación de un paro moderno una estupidez porque estaba habiendo tanto espacio dejalo tranquilo a ese pintor y me acuerdo que en esa instalación había una persona era una mujer con un chico más joven mirando seriamente un matafuegos pero no era un matafuegos que habían puesto en la instalación era un matafuegos que estaba en el museo yo que iba en el museo a estudiar obra todo el tiempo sabía que estaba todo el tiempo ahí y ya se creía que era un gran obra como había un montón de objetos se quedó mirando el matafuegos y yo decía se cae en el ridículo o sea se cae en el ridículo es triste porque está bien se puede llegar a la cuestión de Duchamp de Rally May esa mujer volvió a ser matafuegos en su cabeza entonces alguna vez lo convierte en arte pero por otro lado una visión un poquito menos menos soñadora es una ridiculez lo que está pasando lo que está pasando con arte hoy es una ridiculez claro porque lo que estaba haciendo Duchamp era un estén era una o sea era una queja sobre ciertas cosas que estaban pasando en el arte y demás ¿te das cuenta? y eso está muy bien y está súper interesante pero para hacerlo esa vez al hacerse autoridad al convertirse en la escuela y pierde su esencia que era de la rebeldía y los seguidores son peores y los seguidores son los peores porque Duchamp moriría al ver que lo están copiando una y otra y otra vez de manera tan burda y sin y ni siquiera en contra de algo porque el que junta basura por ejemplo un chico que juntó basura en un stand y qué sé yo lo está haciendo que le das 10.000 dólares en petrobras para que lo haga entonces digo ni siquiera está en contra de algo ni siquiera realmente está con la rebeldía de decir lo hago a pesar de todo no, no lo hago porque me pagan y de esa plata no sabes cuánta le tuvo que dar al galerista que consiguió que le den ese premio están haciendo una ridiculez un manejo yo defiendo a ultranza por eso me encanta que estén compartidos este proyecto gente como Nicolás Mensa por cómo piensa y cómo pinta gente como Alejandro Goy por cómo piensa y cómo pinta porque hay gente que defiende el lugar del artista tampoco elevado porque tampoco es que se separan de la gente claro un lugar del artista mezclado en la trama social que hace cosas que la gente las entiende que la gente las puede apreciar que se puede emocionar y pueden tocar todo el curso pueden estar con un coleccionista pueden estar en la esquina yo lo he visto a Alejandro Goy jugando a los jueguitos electrónicos abajo con un chico de 13 años y volviendo a pintar y mezclado con ellos me encanta Nicolás Mensa compartir no sé un partido de fútbol después un asado y después pintar no se creen el rol del artista elevado sino que están mezclados en el trama social me parece y defienden el oficio nuestro lenguaje es nuestro lenguaje es como un músico que le dejan hacer los sonidos no, lo que pasa es que tiene que haber algo ¿no? y tiene que haber también algo de técnica porque por ejemplo en música una de las cosas que salvaguarda a la música de convertirse en algo totalmente estúpido y sin sentido es que el músico pasa años y años y años aprendiendo ciertas técnicas y eso no se puede destruir él puede después romper con ciertas reglas y qué sé yo pero eso está ahí hay una estructura adquiere un lenguaje pero él artista tú sabes que en Toronto por ejemplo yo tengo un amigo artista que se llama Klaas y él es ¿cómo se dice Dutch? ¿cómo se dice el marco? no, holanda holandés él es holandés de origen holandés y él quería él hace un tipo de ultra realismo también y él quería aprender a hacer eso y fue a la escuela de arte que decía no pudo no pudo no había que no había que hacer nada tuvo que ir a Holanda y aprender a hacer arte y allí entonces después vino a Toronto entonces tiene una carrera bastante buena pero lo que te digo es que las escuelas de arte están destruidas en este sentido se ha perdido esa educación entonces la gente está en el aire entonces están tratando de hacer qué hacer lo que más shock lo que más cambia lo que más nada lo que le dice el curador lo que dice el curador lo que tenga impacto publicitario tiene que ver con eso tiene las las estrategias son de marketing publicitario los aficios de Mejor Levant son los que salen de la escuela de Warford que están vendiendo un producto y lo hacen de manera escarada tiene un producto con todas las herramientas que le puede dar que le puede dar el marketing hay que me parece volver al oficio yo tuve el honor la suerte y la caladurez de conocer a Antonio López Antonio García López para mí es una más de pintura con vida un tipo brillante un español me arregló un libro y fui a su casa y le toqué timbre y le dije maestro lo quería conocer el malé y me recibieron con humildad de pintura si hablamos de filosofía no hablamos prácticamente de pintura de técnica hablamos algo vio la técnica que tenía y empezamos a hablar de filosofía qué pensabas sobre el arte si yo trabajaría otra cosa si yo lo haría por plata si tuviese un montón de plata se seguiría pintando que son los temas interesantes no, eso es lo que lo haría, claro son los temas más interesantes para chacar si te dan un millón de dólares y te dicen no pintes más lo aceptarías bueno, lo aceptarías y después pintarías como un serdónimo no, pero digo el hecho de hasta dónde estás comprometido hasta dónde realmente estás comprometido con el arte bueno muy bien muy interesante ya estamos llegando al final así que vamos a tener que cortar pero ha sido tremendamente interesante y bueno muchas gracias bueno, gracias por por permitirme participar en el proyecto me encantó la idea sé que mi interpretación es un poco loca muy personal no, pero si fuera si fuera lo que se espera entonces no sería interesante sería una descripción sería una ilustración de un quise mirar de otro lado no, y eso es lo que ha pasado con la mayoría de las con todas prácticamente excepto un par han sido cosas realmente diferentes y sí y todo el mundo se ha centrado en algo especial un foco especial en la obra de obra y eso es lo que hace mi interpretación interesante para mí como un glósofo que bueno el libro es un libro de glósof tiene la parte de arte que se yo pero yo entonces estoy desarrollando una teoría sobre la interpretación y este tipo de cosas es lo que me interesa que me da una idea de cómo funciona los artistas cómo se hace una interpretación y qué es lo que hace una interpretación buena y una mala así que bueno ha sido un gran placer bueno, muchas gracias por la gente muchas gracias ahí terminamos y entonces con la obra ¿cómo vas a hacer?